Hoy presentamos la victoria que no se acaba. Si, estamos esperando a que comience la carrera para ver que es impresionante. Cada vez que Takumi participa en una carrera, siempre sucede esto. El ambiente está muy pesado. Todos pierden la esperanza de la victoria, mientras que la esperamos. Sin embargo, siempre resulta ganador. Aunque Tani y Kenji siguen diciendo que su rival de hoy es demasiado fuerte, ¿realmente será así? Siempre que ellos piensan que es imposible ganar, Takumi nos sorprende con su victoria. Aunque no tengo ninguna prueba, yo siento que nuestro amigo le ganará al Evo IV. No sé por qué, pero de repente, empecé a sentirme así. ¿Qué dices, Takumi? ¿Qué dices, Takumi? Jamás me imaginé que un 8-6 podría correr tan rápido. Competir en el descenso es muy profundo. Anden, mi Dios. Ese auto corre muy rápido. Keizuke, hay una pregunta a la que no he podido encontrar respuesta. ¿Cuál es? Aunque esté pegado a la parte trasera de su rival, como si fuera un fantasma, ¿cómo podría rebasar a un Evo IV con la fuerza del 8-6? Entiendo que un descenso podría ayudar a que un auto, que casi no tiene poder, tenga un poco más de fuerza. Pero sería imposible rebasarlo. No hay forma de rebasarlo en la recta. Y aunque estén en la curva, cuando los dos contrincantes parecen tener la misma velocidad, también sería imposible intentarlo. Ahora lo verás. No te daré la respuesta a tu pregunta. En un momento vendrá la explicación y lo verás con tus propios ojos. No entiendo nada. Es imposible rebasarlo. Puedo jurar que no sucederá. Desde que frena y hasta la entrada de la curva, viene cortando espacio. Esto está sucediendo porque mis neumáticos frontales están dañados. Es un 8-6. Y la salida siempre baja la velocidad. Aunque me alcance en la entrada, lo puedo alejar en la salida. Kiyoshi, qué bueno que salí adelante. Ganaré sin duda esta carrera. Mientras no cometa algún error fatal. Qué veloces. De todos los autos con quienes yo he competido, su aceleración para salir de la curva es la mejor. No puedo acercarme. La fuerza no tiene nada que ver. Nunca acabé de sentirse. Aunque utilice una buena táctica, me aleja saliendo de la curva. Para cubrir esta diferencia de la aceleración, tendría que salir de la curva con una velocidad más alta que la de él. Solo de esa forma podría llegar al parejo en la siguiente curva. No tengo otra opción. Haré lo mismo que hice contra Rioske. La técnica de las anjas, segunda versión. Debo correr en las anjas concentrándome en la salida. El lugar adecuado será una curva antes del puente. Trataré de meterme bien en las anjas con la mayor velocidad que pueda. Creo que estoy perdiendo mi estilo. Ya están cerca. Ya están llegando, justo antes de esa curva. Honestamente, yo tampoco estoy muy seguro. No sé si sea posible rebasar a un Evo 4. Lo único que pienso es que no hay nadie que pueda vencer un corredor. Ni siquiera mi hermano pudo derrotar. Tienes que ganar. No puedes fracasar antes de que me concedas la revancha. ¡El 8-6 viene atrás! Ahora. Ya gané. No tiene más oportunidad. ¿Desapareció el 8-6? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo que el 8-6 alcanzó al Evo 4 saliendo de la curva? ¿Qué fue lo que pasó? Se acabó. Tomó el carril interior. ¿Cómo lo hizo? Es un auto que está a punto de llegar al desbuesadero. ¿De dónde saca esa rapidez? ¡Demonos! Los neumáticos no me obedecen. ¡Diablos! ¿Qué carrera tan inesperada? ¿Qué es lo que sucederá ahora? No sucederá nada. Eso es todo. En el momento en que el 8-6 lo alcanzó, el ganador fue descubierto. Ya no hay más oportunidades de voltear el resultado. ¿Cómo es posible? Me mostraron una lección increíble. ¡El 8-6 entró primero! ¡Ganó 8-6! No puedo creerlo. El 8-6 rompió el récord del emperador. ¡Diablos! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo es que le ganó al Mitsuevo? ¡Es increíble! No siento satisfacción por haberle ganado. ¿Será porque fue en Aquina? Es que yo sabía exactamente en qué momento tenía que aplicarme táctica secreta. Si hubiera sido en otro lugar, no habría podido ganarle. Perdóname, Kyochi. ¿Tienes idea de por qué estoy enojado? ¡Contéstame, Seiji! ¿Por qué perdiste en esta carrera? ¿Crees que puedas explicar por qué razón te derrotaron? No lo sé. Aunque aumenté la velocidad, fue imposible alejarlo. No me explico cómo un 8-6 pudo seguir atrás de mí ni qué clase de técnica utilizó. Te juro que no entiendo absolutamente nada. ¡Claro que no! ¿Qué puedes saber si solo lo observaste por el retrovisor? Si tú hubieras corrido atrás, podrías entender mucho más. Por eso te dije que utilizaras la simulación 3. Si hubieras corrido como yo te dije, jamás te habrían vencido de esa forma. No eres un experto que vive en esta cúspide. ¡Utiliza más tu cerebro! Discúlpame, Kyochi. ¿Ahora qué piensas hacer, Kyoichi? Por esta derrota no podremos ser los reyes del estado de Guma. Aunque lo lamentemos, no hay forma de borrar este resultado. Pensaremos en otra cosa y nos dirigiremos hacia Akagi. Contra el Sol Rojo. Mi objetivo real a vencer es Ryosuke Takahashi. Así que estaré contento si le puedo ganar en su territorio. No puedo permitir que me derroten. Pero Kyoichi, ¿qué hacemos con el 8-6? Debemos proteger nuestro orgullo. No podemos dejarlo así de ninguna forma. ¡Silencio! No me tienen que recordar eso. ¡Lo sé! Me haré cargo de ese auto. Yo soy el más furioso por lo sucedido. ¡Ay, de todas formas, qué bien me sentí el día de ayer! ¡Jamás en mi vida había estado tan contento! No se me ha olvidado que ese corredor de cabello largo que tiene un Evo 4 nos dijo en el lago Aquina que un 8-6 estaba fuera de su interés. Desde el fondo de mi corazón le quiero decir que se lo merecía. ¿Verdad, Takumi? ¿Tú también te sientes bien, cierto? Oye, yo no me siento muy bien, Itzuki. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Hay algo que he estado pensando vagamente, pero anoche cuando corrí fue el momento cuando pude comprobarlo. Ya no quiero correr en Aquina. Ya me cansé de correr ahí. ¡Ay, no me digas! Cada vez que tú empiezas a pensar no dices nada bueno. ¿Qué es lo que a ti no te gusta de Aquina? Yo no creo haber sido el ganador de la carrera de anoche. Siento que realmente me derrotaron. ¡Oye, Takumi! ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado. Que haya ganado no significa nada. Ya no tendré carreras en Aquina. Aunque me derroten, correré solo en otros territorios. Ya lo decidí. ¿Otra vez? Initial D Initial D Initial D ¡Uy! ¡Lo encontré! ¡Oye, Takumi! ¡Te tengo una noticia! ¡Acagui será interesante este fin de semana! Dicen que el emperador retó a los del Sol Rojo. ¡Sí! ¡Debemos estar ahí a como dé lugar! Según el rumor, el representante del emperador será el conductor del Micho Evo Negro del Sol Rojo. ¡Participará Ryosuke Takahashi! ¡Acagui! ¡Oye! ¿Me estás escuchando, Takumi? ¡Oye! ¿Qué te sucede, Takumi? No me pasa nada. ¡Oye, Itzuki! Tú dices que cuando Takumi se ve distraído quiere decir que está pensando en algo, ¿no es así? Pero es muy extraño. No sucede tan seguido. La mayoría de las veces solo está distraído y no tiene ningún pensamiento en su mente. ¿Y cuál de las dos será la distracción de hoy? Eh, no sé. El día de hoy se comportó muy extraño. ¡Es el Evo Tres Negro! ¿Será él? ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Sí es él! ¡El emperador! ¿Por qué no vienes a Akagi? Ven a verme ahí y compite contra mí. ¡Ay! ¡Lo está retando! No. Aunque les explique, ustedes no tienen el cerebro para entenderlo. No sé si te acuerdas de lo que te dije cuando nos vimos en el lago. Creo que te dije que aunque un corredor tenga buena capacidad, el 8-6 ya no es suficiente en esta época. Ahora te mostraré el significado real de esta frase. Si tú corres contra mí, seguramente entenderás lo que trato de decirte. No importa si es hoy o mañana. Cuando quieras, ven a Akagi. Antes de que yo corra contra el sol rojo, competiré contra ti. Seguramente terminará rápidamente. No será como en Aquinas, donde tienes mucha experiencia. Sin embargo, estoy seguro de que puedes aprender algo dentro de esta carrera. Si entiendes lo que te estoy diciendo, ven a Akagi. Es todo lo que te quería decir. ¡Qué arrogante! Dijo todo lo que quería decir. Takumi, no tienes por qué ir hasta Akagi. No me lo tienes que decir. Aunque inventó muchos pretextos, lo que realmente quiere es hacer una revancha contra ti en Akagi. y no cabe duda. De todas formas, yo ya había tomado la decisión de no volver a correr en Akina. ¿Ah? Si no hubiera tanta gente esperando la carrera entre el sol rojo y el emperador, iría a Akagi con mucho gusto. Takumi, me molestaría mucho que pensaran que huí, pero no iré. con la carrera y el enero de alguna forma podríamos juzgaros durante el rochillo para la noche. Adiós. Ya lo vi, Bunta Fui a Kina a ver a tu hijo correr Si sigue corriendo de esa forma Pronto se reventará el motor Sí, creo que no debe tardar ¿Qué piensas hacer? ¿Seguirás de testarudo con tu decisión de no instalarlo hasta que derroten a tu hijo? Pues a decir verdad, yo tampoco imaginé que se tardaría tanto Es que nadie ha podido derrotar a mi hijo ¿Cuál será primero? ¿La muerte del motor o la derrota de tu hijo? De todas formas, el motor está listo para cuando me lo digas Ah En esa carta... Hablaba terriblemente de Natsuki Decía que está saliendo con un hombre mayor que tiene un auto lujoso De monos, ¿quién será? ¿Diga? ¿No hay forma de que lo reconsideres nuevamente? Dijo que en el restaurante cerca de la carretera Maybach ¿Cómo es posible? Me dan muchos datos Lo puedo comprobar Oye papá, necesito usar el auto ¿Mm? Sí Desde que llegó la primera carta no he podido pensar en otra cosa Cada vez que trato de olvidarla pienso más en ella Y sin darme cuenta estoy de mal humor Tal vez estoy enamorado de Natsuki Por eso, aunque me parece absurdo Voy a comprobar que es una mentira Aquí es Ese es el auto Muchas gracias Te agradezco que me hayas entendido Muchas gracias Te agradezco que me hayas entendido ¿Qué te parece? Puedo comenzar cuando quieras, Kyochi Ya terminé con las tácticas para conquistar el curso Solo me molestó que haya tantos miembros del Sol Rojo Por todos lados y con sus cronómetros Solo ignóralos Mientras tú tengas la descripción exacta del camino La base de llegar a tener un buen tiempo No cambia en ninguna cúspide Por cierto, Kyochi ¿Tú crees que vendrán? No lo sé Creo que hay un 40% de posibilidades Desde que él reaccione a mi provocación Tendré suerte si viene Podría ahorrar mucho tiempo La verdad, quiero terminar de limpiar todas las basuras Antes de competir contra Rioske Sí, nuestro objetivo real es conquistar toda la zona de Guma Una vez que derrote a Rioske Ya no tendré ningún otro trabajo en esta área Sin embargo, tampoco puedo permitir que ese 8-6 siga invicto Haré la limpieza en el lugar para hacer el calentamiento Espero con ansia ese evento Terminaré con el 8-6 Un auto va subiendo la cúspide ¡Es él! Porque vino A Akagi